Loco Street, con la conleta, yeah, chico y motherfuckin' rap, Bessie, mi barrio, copija de Chacán, yeah. Blanco y negro como panda, matamos a Teddy, dice que tope el panda, pesado como un panda, rapeando chico el que manda. Como yo les explico, que hay que andar calladito, si nos sacamos el Lucy y se los remango todito. Ando pasiendo dinero, putas y pericos, es todo lo que quiero. Me ven montando en el pinche Camaro con toda la banda, ya saben qué onda que andamos bien panda. No te me dejes de nadie, eso me dijo mi padre, pero por ti se me viene, eso me dijo mi madre, pero los que no sabían que cuando creciera me haría un desmadre. Trato yo de calmarme, pues sé que no está bien, pero las putas me llaman, les gusta como en la cama, las trato y les doy el placer. Ando yo tras la mía, fumando, rapeando y tirando, pues siga fumando las motas y no sabe qué onda, es que nunca se ha puesto panda. Yeah, cuz, me and all my homies are around with the man cave. Yeah, somebody been trying to fuck with those, wait. Yeah, put you over to the side, y es que tu vieja me anda buscando, que le gusta a mi rap y como la trato, que eres un novato, me andaba contando, no tires tanto hate porque andas fracasando, yo sigo siendo el mismo, yo nunca fallo, conectado arriba y también abajo, y para los falsos amigos les tengo un regalo, AK-47 si yo mismo le jalo. AK-47 si yo mismo le jalo. AK-47 si yo mismo le jalo. PANDA PANDA PANDILLERO Somos raperos con estilo quiero Panda, panda, pandillero Panda, panda, pandillero Panda, panda, pandillero Somos raperos con estilo quiero Panda, panda, pandillero Panda, panda, pandillero Panda, panda, pandillero Somos raperos con estilo quiero Están quedando muy locos Dejen de ver, señor de los cielos Él se habló lo que no debía Y terminó en el suelo Lo encontraron bien muerto Frío como el hielo No hables tus videos en frente de nadie Porque llegan los celos La calle te mata si no te maltrata Estoy en mi trampa haciendo la tranza ¿De qué se trata? Busca la mata Si cae los contratas y mete la pata Mantén la cabeza bien firme porque Si no te llega la voladora Vive en secreto porque ya lo sabes Que las calles aquí devoran Pierde el que se enamora Pierde si viene castora Pierde si alguien re adora Si pides para la freidora Aquí no perdonan a nadie Se siente la vibra en la calle Las ratas esperan que falles Siento que no valgo madre Esta vida para no me gusta para nada Pero todos andan con una corta fajada Son cara cortada o algo de chapo No la gastas pero puedes ser un capo Banda, panda, pandillero Lava, lava tu dinero Banda, panda, pandillero Siempre limpia tu mugrero Banda, panda, pandillero Somos raperos con estilo quiero Banda, panda, pandillero Banda, panda, pandillero Banda, panda, pandillero Somos raperos con estilo quiero Banda, panda, pandillero Banda, panda, pandillero Banda, panda, pandillero Somos raperos con estilo quiero Banda, panda, pandillero Banda, panda, pandillero Banda, panda, pandillero Somos raperos con estilo quiero Haciendo la conecta ni el diablo me quiere Traigo misión de tumbar a charpetas Traigo más polvo que Tony Montana Me junto con panas que tienen matracas Me gusta el dinero, tengo buenos gustos Nadie me cuenta, de nadie me asusto Soy como polo ambicioso El que la caga conmigo lo aviento pa'l pozo Traigo más vidas que el gato Si caigo al penal es algo como un chapo En mi barrio se escuchan matracas a diario En mi 16 y la clock no fallo Rarra, panda, pandillero Somos raperos con estilo quiero Panda, panda, pandillero Panda, panda, pandillero Panda, panda, pandillero Somos raperos con estilo quiero Panda, panda, pandillero Panda, panda, pandillero Panda, panda, pandillero Somos raperos con estilo quiero Panda, panda, pandillero Panda, panda, pandillero Panda, panda, pandillero Somos raperos con estilo quiero ¡Suscríbete al canal!